Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Caimo Mandrigao, el Big Manager Chile. En esta oportunidad en Revit 2017, totalmente en español para todos ustedes, en esta oportunidad vamos a crear una masa conceptual y esa masa conceptual llevará en sí algunos pilares rectangulares. Desde ya, como siempre, disponible para todo el mundo las 24 horas del año, los 365 días para sus consultas y propuestas de trabajo y proyectos para coordinación en obra. Desde ya, agradezco como siempre su suscripción y lo animo a que se suscriban tanto a mi canal y a darle me gusta en comunidad. Bien, 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 bien y bien, 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 bien. Les doy y cordial salud y les doy las gracias a los que ya están suscritos y a los que están por suscribirse. Como ven, en esta oportunidad vamos a ver, el crear masa conceptual con palera rectangular. Para ello vamos a irnos al programa en donde ya tenemos cargado el proyecto donde vamos a ejemplificar este trabajo. Por qué paneles con masa conceptual y paneles rectangulares o que veremos más adelante. Ya que los paneles a simple vista se ven todos de acuerdo a una especificación y tamaño que también ustedes pueden ir corrigiendo. Que lo veremos después que nosotros vayamos decorando lo que es este ejemplo. Y ustedes pueden asimilar proyectos, trabajo, aumentar o disminuir de acuerdo a este ejemplo. Vamos a cerrar y vamos a crear nuevos proyectos. Para empezar con esta obra. Para ello vamos a situarnos en familia y vamos a crear una nueva masa conceptual. En donde vamos a utilizar una masa métrica. Para ello vamos a darle un nombre primero. En donde vamos a situar esta masa. Vamos a decirle que en hacer una IR2 porque ya la tenemos creada. Luego de ello vamos a ir a gestionar. Y nos vamos a ir a unidades de proyecto. En donde vamos a delimitar las opciones en metro. Con quizá dos decimales. Damos pulsar y aceptar. Luego de ello tendremos esta primera capa de tiempo. En donde, de acuerdo a la explicación que tenemos a continuación. Lo primero será ajustar los parámetros de medida a metro. Debloqueamos el plano central para crear dos copias. Para ello utilizaremos uno u otros antiguos. Para que nos quede de la figura común. Ejemplifico en la figura siguiente. Para ello vamos a situarnos. Quizá en una parte superior. Vamos a crear un copiar del centro. Quizá a 30 metros. A 30 metros. Y la otra. Vamos a crear otra. Quizá a 25. Luego de ello ya vamos a tener. Tres planos. Por ejemplo. Ustedes pueden hacer los planos que gusten. De acuerdo a la opción que les puedo dar. Vamos a crear una copia también. A 15. Y... Poder seguir creando más Augusto. Como ustedes deseen. Importante que nunca pierdan el sentido de... La creación de estas. No hemos desbloqueado la opción. Luego de ello vamos a... Desbloquear un espacio. Y... Podríamos aumentar un poco más. El tamaño. Por ahí. Teniendo las primeras opciones. Vamos a ajustar un poco más. Un poco más. De acuerdo a ello. Vamos a... Deblocaremos el plano. Y próximamente. Retarán unos tres por separado. De los tres planos creados. Dibugaremos una serie de split line. O un arco. Y otro grande. Y otro menor. Donde seleccionaremos después. Para crear una figura especial. Para ello vamos a... Utilizar los planos por separado. Y vamos utilizando las... Las herramientas de modelo. Ojo con modelo. Y podemos crear una split line. Y desde este punto. Por ejemplo. Otro. Ustedes estimen. Lo que ustedes más o menos. De grosso modo pueden... Asimilar. Luego de ello. Podemos continuar. Con la siguiente. Y... Y crear otra. Vamos a borrar esta. Y vamos a de nuevo. Asimilar el plano. Y... Vamos a crear otra en el plano. Tal cual. En el siguiente plano. Vamos a crear otra misma. Quizás un arco. También. A gusto. Acá también. Vamos a crear otra. Un split line. También. Y en el otro. Vamos a hacer... Siempre... El mismo plano. Para que sean todas diferentes. Ah... Vamos a crear otro arco. Un poco menor. Por acá. Vamos a hacer... No. Con escape. Podemos salir. Para volver a crear otro arco. Un poco más grande. Ah... De acuerdo a ello. Vamos a seguir. Con otro más. Ah... Estamos por acá. Por aquí. Por acá. Así. Vamos a utilizar el otro. El último plano. Vamos a crear el otro. Y así. Ahora. Vamos a situar. De acuerdo al ejemplo que tenemos a continuación. Eh... Agarramos las líneas. Y vamos a crear una forma. Con eh... A pinchar en uno o uno de los elementos creados. Las líneas dibujadas. Y seguiremos gustando a gusto. Para que ustedes también puedan ver. Luego de las líneas que nosotros hemos creado. Las vamos a seleccionar con control. Con control todas. Ya que tenemos todas. Ya más o menos proporcionadas. Vamos a crear una forma. No nos sirve la vacía. Vamos a utilizar la soria. Luego de esperar unos momentos. Ya tenemos conformada una cierta figura. De todas formas. Luego de haber creado. Podemos pinchar una vez en las líneas. Y también. Eh... Podemos ir ajustando. Por ejemplo. Podemos estirarla un poco más. Esta también. Que eh... Ustedes también pueden. Sientan que sea un poco más arriba. Miradosamente. Quizá muy alto. Que vamos a. Iba con esto. Para ello también. Vamos a. Vamos a. Seguir. Por ejemplo. Aca. Vamos a. Darle que sea un poquito más hacia atrás. Quizá. Un poco más arriba. Y vamos tomando la forma que. Nosotros como bueno queremos. Vamos a tirar un poquito más hacia arriba, ya tendremos una nueva forma, más o menos aproximada, como ustedes gusten. De acuerdo a ello, siguiendo la explicación, luego dividiremos la superficie con el comando dividir a través del comando siguiente. Para ello, luego de seleccionar la superficie, vamos a irnos a la ventana desplegable, tanto en superficie como en el costado, donde podemos definir algunas opciones. Vamos a dejar por defecto, podemos darle que por un lado tenga de 10, la otra sea también de 15, puede ser. Y camino dividido puede ser, no sé, un 10. Esto puede ser por distancia o por sección. Conversemos muy rápido, vamos a dividir nuevamente. Y ya tendremos, bueno, esquematizada la figura con las divisiones respectivas. Ustedes pueden ir ajustando el cual, respectivamente. Luego de ello, vamos a... Y continuando, crearemos una nueva familia dividido, pero con panel de muro cortina basada en barrones costales. Los mismos parámetros que hicimos anteriormente con la superficie. Seleccionaremos la rejilla, acondicionaremos sus dimensiones para que sea un rectángulo aproximado de uno por dos. Que igual pueden ajustarlo de todas formas. Bueno, a continuación vamos a crear una familia a partir de la explicación anterior. Nos vamos a ir a nuevo. Y vamos a ubicar una dentro de la masa conceptual. El pilar, o sea, panel de muro cortina basado en patrón. Luego de eso vamos a abrir. Y nuevamente vamos a irnos a gestionar. Y vamos a configurar las unidades de parámetros a metro. Metro. Donde iremos dejando los dos disimales. Vamos a dejarlo en metro. Aceptamos. Y aceptamos. Luego de ello, vamos a... Y ahora entiendo con la explicación que ya tengo. Seleccionamos la rejilla y la dimensionaremos para que sea aproximadamente de uno por dos. Vamos a seleccionar y vamos a irnos a propiedades. En donde... O sea, vamos a seleccionar la rejilla. Y por ejemplo, este vamos a hacer que sea de dos. Y esta tiene un metro. Por ejemplo. Y vamos a aplicar. Y vamos a tener un rectángulo, o bueno, acorde. Y... Nuevo de ello, vamos a... Vamos a crear un punto de referencia desde el punto del comando. Este punto, al crearlo, nos iremos a la opción del panel de colocación y daremos un clic seleccionar. Luego de ello, pincharemos en el pano de referencia y colocamos el punto de referencia en el centro de la línea del patrón. Eh... Lo que quiero... Y es que... El gran cuidado que hay que tener desde ahora. Es crear una serie de puntos de referencia. Para ello vamos a ir a... La pestaña de... A... Crear. Vamos a seleccionar referencia. Y vamos a seleccionar un punto. Desde este punto, vamos a ir a la opción de más abajo y vamos a apretar en seleccionar. Vamos a... Pinchar en la... En esta base. Y vamos a seleccionar el punto. Lo mismo, vamos a tener que hacer... Referencia. Punto. Seleccionar. Plano. Punto. Y para las otras dos restantes. Referencia. Punto. Seleccionar. Cargamos el plano. Y punto. Lo mismo. Referencia. Punto. Seleccionar. Y punto. Lo mismo. Ya tendremos los puntos necesarios. Por ejemplo. Para... Subirlos. Que vamos a conseguir con esto. Que los planos de referencia se van a situar. O los... Estos puntos se van a situar con respecto al nivel base. Y es lo que vamos a ver a continuación. Luego de ello vamos a seleccionar. Acercando o subiendo. Los puntos. Y los vamos a seleccionar. Luego de ello. Vamos a ir a las opciones de. Propiedades. En donde vamos a ir acá. De fase. Y vamos a pinchar aquí. En asociar parámetros. En asociar parámetros. Vamos a crear un nuevo parámetro. En donde vamos a decir. Altura de. Eh... Altura puntos. De... Referencia. Puede ser. También. Y... Este será un ejemplar. Agrupado en las cotas. Que es lo que tengo a continuación para todos ustedes. Vamos a seleccionar punto por punto. Y le otorgaremos una altura al azar. Luego de ello. Seleccionaremos punto por punto. Y nos situaremos en las propiedades. Iremos a propiedades. Y daremos clic. A un costado de fase. Para crear un parámetro tipo grupo. Como cota. Vamos a crear. Vamos a crear una línea de referencia. A partir de los puntos creados. Recordar que activar siempre el forzador en 3D. Para insertar la línea. Para ello. Y luego de. Aceptar los cambios. Eh... Verán que los eh... Tenemos asignado. Eh... Un parámetro visible para estas cotas. Para ello. Y para ajustar un poquito más. Por ejemplo. Un metro. Aplicar. Aceptar. Y ya tendremos conformada la primera opción. Luego de ello. Nos vamos a ir a. En crear. Nuevamente. En referencia. Pinchamos en línea. Y vamos a. En cada punto creado. Vamos a crear una línea. Acá. Aquí. Y aquí. Luego de ello. Vamos a tener. Las dos opciones. Que son de. Que son líneas de referencia. Y eh... A su vez también. Vamos a. Seleccionar las dos. Y vamos a crear una forma. De esta forma ya la tendremos. Lista. Para empezar a cargarla en el proyecto. Para ello. Vamos a. Situarnos nuevamente a la explicación. Vamos a seleccionar los dos planos. Y crearemos una forma sólida. Luego de ella. La cargaríamos al proyecto. Que teníamos anteriormente. Seleccionaremos la superficie. Y nos veremos propiedad. En donde cambiaremos. La configuración del panel. Creado. Dentro de la opción. Y esperaremos unos momentos. Vamos a. Irnos al programa. Vamos a cargarlo en el proyecto. Luego de esperar unos momentos. Vamos a seleccionar. La superficie. Creada. Y nos vamos a ir a propiedades. Propiedades. Nos vamos a ir a un costado. Y vamos a seleccionar la familia creada. Vamos a esperar unos momentos. Que están todos los parámetros. Acorde. Y creado. Respectivamente. Incorrectos. No deberíamos tener. Problemas. Para una superficie. Con una visualización. Exacta. Y sin. Sin espacios. Posterior. Esperándonos un momento. Hasta que. Empiece a trabajar. El programa. Dice. Que no es posible. El tipo de rectángulo. Que se encuentra. Ah. Puede ser igual. Porque la. La forma que tiene. Tal vez no la acepta. Ehm. Está muy limitado. Mmm. Vamos a ver. La opción anterior. Lo tenemos como familia jugada. Nuevamente vamos a ir al ejercicio. Y vamos a modificar la masa. Osea. La superficie. Y esta vamos a. Vamos a. Vamos a estirar un poco más hacia acá. Vamos a. Seleccionar nuevamente. Vamos a. A cargar la familia creada. Y vamos a esperar unos momentos. La forma va a depender. Y la carga del. Palámetro rectangular. A la forma que ustedes desean. A su proyecto. Ehm. Espacios muy limitados. Pueden causarle quizás algún problema. Como. Lo hemos visto a continuación. Es el ánimo. De que observen estos problemas. Y no se. Y no asuman. Como otros lados que. Les entregan. Cualquier otro. Cualquier otra cosa que no corresponde. Ya hemos visto. Que creamos. Espacios. O. Una masa. A través de. Estirar rectangulares. En donde. No se ve afectado. Por ningún motivo. Esquinas. O espacio. Para la creación. Del proyecto. Como siempre. Y como les. Tengo aquí. A continuación. Quedando finalmente. Completado esta demostración. Gracias por su atención. Y no olviden apoyarme con su suscripción. Y su me gusta. También. Éxito BIM. Para todos ustedes. Soy. Camino. Mandeleo. El Vimara. Y el. Chile. Y como siempre. Y agradeciendo. Una vez más. Para todos ustedes. Les vamos a dejar. El PDF. Paso a paso. Para crear la forma. Más. La familia. También. De Pilar. Rectangular. Para que ustedes. La puedan incluir. En sus proyectos. De todas formas. No duden. Hacer las consultas. Respectivas. Para apoyarlo. A distancia. Desde acá. De Chile. No hay ningún problema. Para su ciudad. O país. Nos veremos. Un abrazo. Éxitos para todos. Disponible. Como siempre. Para todos ustedes. Muchas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.